Estamos acompañados de Celeste Cacela, titular del área de recursos humanos del gobierno de Junín, que junto al intendente Pablo Petreca ha compartido un desayuno con un grupo de trabajadores municipales en el marco de que se da este encuentro. Hoy hemos tenido un grato y muy lindo encuentro, un motivo de encuentro, que es reconocer la trayectoria que hace 30 años, que son parte del municipio, que trabajan en el municipio, por lo que nos hemos reunido con el intendente para poder reconocerlos, poder conversar un poco más informalmente y salir un poco de lo que es la rutina diaria, quizá vincularse uno por trabajo. Así que hemos tenido la oportunidad de escuchar la experiencia, la trayectoria de cada uno, en qué lugares se desempeñan, cómo ha sido con el paso de los años, toda su trayectoria acá adentro y también hemos intercambiado un poco para conocer sobre su vida familiar y más personal. Y a continuación, digamos, de ese grato momento, se procedió a la firma del convenio, que gracias al convenio colectivo firmado en el 2016 por el intendente, bueno, se reconoce, además de, con este desayuno, un reconocimiento económico para todas las personas que llegan a los 30 años dentro del municipio. Bueno, estamos con alguno de ellos, Eugenio Marcheto, 30 años en el municipio, un poco, en principio, la valoración de este momento junto al intendente y al resto de los compañeros. Bueno, siempre es lindo que se lo reconozca, pero para nosotros, creo que para todos, esto, más allá de un reconocimiento para nosotros, creo que nosotros también estamos reconociendo que el municipio es una familia, realmente me encuentro con caras conocidas, con gente muy amable, y bueno, es haber pasado 30 años, la mitad de la vida, dentro de una institución que siempre supo acogernos de buena forma. Con lo cual, si bien los que somos reconocidos somos nosotros, a la vez estamos muy agradecidos de haber estado 30, por lo menos en mi caso, de haber estado 30 años en esta institución. Bueno, Miguel Ángel Vanegas, decía Eugenio, una gran parte de la vida prestando servicios en el municipio. ¿Qué significa esto para vos? Bueno, muy buenos días. Hace 35 años que estoy en obra sanitaria, 4 años en la municipalidad porque entré de Calete, tenía 14 años. Bueno, muy agradecido porque conocí 4 intendentes, Guren, Abel Miguel, Mario y Pablo. Bueno, muy agradecido por todo, así que todo tranquilo. Muchas gracias por todo. Bueno, Jorge Bouvier también. ¿Qué tan importante o qué valoración se puede hacer de tener un reconocimiento, después de tantos años de servicio? Realmente es muchísimo, la verdad, el agradecimiento. Yo personalmente también le agradezco a la municipalidad porque, bueno, se ve que bien o mal les hemos servido, hemos prestado servicio durante tantos años y esperemos seguir un poquito más, aunque sea hasta que nos jubilemos. Realmente agradezco muchísimo el reconocimiento porque uno ha sacrificado. Y como dijo un compañero, realmente esto es una familia. Nos hemos encontrado gente que calcula que yo también entré con la gestión de Abel Miguel, después continuaba con la de Mario Meoni y ahora con la de Pablo. Y no sé si seguiremos con otra más. Pero bueno, por el momento realmente muy agradecido al municipio, por el reconocimiento y muy orgulloso de ser municipal. Bueno, Claudio Perrone, lo mismo, ¿no? Ya han dicho casi todo, pero ¿qué significa para vos en lo personal esto? Lo mismo que dijo Eugenio, que dijeron todo. Es una familia y yo lo más agradecido es que siempre es una familia porque cuando uno ha tenido problemas o siempre es una familia que te ayuda y somos unos cuantos empleados que los conocemos desde hace mucho. Y agradecido al municipio, a los tres intendentes que tuve, agradecido por dejarme formar parte de esta familia. Gracias. 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 Gracias.